Chris Pratt, actor norteamericano, trabajará en el doblaje de una próxima película de animación de Garfield y pondrá la voz del mítico gato. Eso sí, no será la única que haga ya que también fue seleccionado para hacer lo propio en la película de Super Mario que se titulará Illumination. Resulta que será parte activa de la nueva película Dando Vida al Gato. Garfield se originó como una tira cómica de Jim Davis que debutó en 1978. Es un gato naranja perezoso al que le encanta la lasaña y odia los lunes, y el cómic sigue su vida diaria con su dueño, John, y su perro, Odie. Esta e-gato mediático ha aparecido anteriormente en dos películas de acción real animada en las que Bill Murray puso la voz al famoso gato. Dichas películas no recibieron una gran acogida por parte de la crítica. Más éxito tuvo su serie de animación. Chris Pratt ha aparecido en muchas películas de animación de alto nivel, como Honguard de Pixar y las películas de Lego. En cuanto a los proyectos de acción real, Pratt está trabajando en Jurassic World, Dominion y Guardianes de la Galaxia Volum. 3 3 4 5 5 5 6 6